¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Presentamos ahora al Pugil, que está en la esquina azul. El hombre de Norteamérica llega por primera vez a la Argentina con un récord invicto. En sus 13 combates a nivel profesional, todas son victorias. Y 9 de sus rivales besaron la lona. Cuando pisó la balanza, anotamos 56 kilos, 800 gramos. Les anuncio y presento al pluma de Miami, Florida, USA, Dominique Jamar Francis. En el rojo. Rojo, rojo, team argentino con su gladiador pluma. Récord profesional, 8 combates. 6 son victorias, 2 derrotas y 3 knockouts. En el pesaje oficial, la báscula se detuvo en 56 kilos, 250 gramos. De Granburg, del partido Malvinas Argentinas, de Buenos Aires. Brian Ariel Arguello. Primer round. Gerardo Poggi, el árbitro designado para este combate a 10 vueltas. Con un título regional en juego. Esto le dice el referé. Watch your head, guarda con la cabeza. No blow blow, guarda con los golpes bajos. Salúdense. 10 de diciembre de 2021, la última de Arguello, cuando perdió por puntos ante Laureano Uviedo Ciuto. En el estadio Roberto Pando, de San Lorenzo del Magro. Segundos afuera. Primer round. Todo listo. Comenzó. A darse. 10 rounds o menos. Particular pantalón de piel negra para Jamal Francis. Que ya vea con la izquierda, parece veloz. El de Miami. De cuello con Taparrabo y Lentejuelas. Plateado y negro. Francis viene de ganarle a Manuel González. Ese es su último registro. Por puntos en 10 asaltos en Santa Marta, Colombia. También tiene una inactividad bastante marcada, Francis. Muy bueno. Una pelea desde el 24 de agosto del año pasado. Muy bueno. Y solo dos rivales cuentan con récord positivo dentro de ese lindo récord de 13-0 con 9 victorias antes del límite. Sus tres peleas del año pasado fueron en Santa Marta, Colombia, en el Coliseo de Pescaíto, el barrio donde nació el pibe Carlos Valderrama. Qué buena mano. Picante a la izquierda, pero por ahora imprecisa. El norteamericano que es el que asumió la iniciativa. Arguello sacándose el óxido de la inactividad de casi un año y medio. Excelente. Le ganó el argentino Daniel Coronel. Genial. No con técnico uno fue la victoria de Dominique Francis aquel 8 de enero de 2022. Domina el combate. Delray Beach, Florida. La excursión del bonaerense Coronel que terminó en la primera vuelta ante este hombre. Claro. Que pelea con el segundo argentino en su carrera. Ahí colocó una buena derecha a Francis. Excelente. Parece veloz. Se mueve Arguello para acá, para allá, tratando de no dar blanco fijo. El ya absurdo del estadounidense. Buena guardia. Que arrancó a boxear profesionalmente en febrero de 2019 cuando tenía apenas 18 años. Buen ramo. Excelente aperta. Arguello posee una particularidad. Tiene tres victorias conseguidas en la primera vuelta, en el primer asalto. El púpilo de Tostrele. Avanzó peligrosamente allí Francis con su testa. Domina. Palanqueó Arguello. Domina. Últimos 30 segundos de este primer asalto en el cual no pasó mucho. Está viendo un buen combate. Solo podemos remarcar, Charito, la iniciativa de Dominic Jamal Francis. Azurda arriba. Muy bien. Arguello en la espera. Ahí sale por piernas el bonaerense de Gran Boa. Buena derecha en cross del estadounidense que combinó con la azurda al cuerpo. En un cierre a fondo. Se está terminando el capítulo inicial y se terminó nomás. Segundo round. Programas en aquella recordada victoria sobre Alberto Segura. Recién posábamos la cámara sobre la figura de Robert Daniel Jr. Con anteojos ahumados. El hombre que ayer perdió el invicto frente al loco Omar Díaz. Buen boleado. En un resultado que como decíamos en la apertura podría cicatear a Brian Ariel Arguello a buscar el batacazo esta noche. La misma tesitura en este segundo asalto que en el capítulo inicial. Asumiendo el ataque, la iniciativa, Jamal Francis. Ahí trató de responder Arguello buscando con la izquierda abajo. Dos zurdas en ya de Francis. Arguello quiere contestar. Le queda lejos por ahora el norteamericano al peleador de Gran Boa. Compañero de equipo de los hermanos Yamil y Joel Peral. Buena izquierda de Francis. Ahí se notó el mejor alcance del estadounidense cuando llega el zurdazo en cross. El bonaerense que se atreve con la derecha abajo. Se va soltando de a poco Arguello. Excelente. Genial. 6-2 el récord de Arguello. Tres knockouts a favor. Domina el combate. Perdió solamente en el debut y en la última pelea. En el medio, 6 triunfos a Lino. Metió el pupilo de Torrelele. Quedan amarrados. Muy bien. Triste en el Azteca ya la se ha sumado al equipo también. Excelente. Centro del ring siempre para Francis. En esta noche fría a orillas del río, en el casino flotante. Buena guardia. Aquí estamos con boxeo de primera en la segunda fecha del knockout a las drogas. No se del centro del ring Francis. Y maneja a la izquierda. Excelente upper class. Esta es la décima velada, Charito, en la historia de este recinto. En algún momento hablaremos de eso. Porque la historia comenzó hace poco más de 19 años. ¿Usted me habla de en lo cabo las drogas? No, del boxeo y el casino de Buenos Aires. Ah, mire usted. Cuarta velada del knockout a las drogas aquí. Un buen round. Desglosada en dos por año. 2022 y esta 2023 cuando llega Francis con la izquierda. Muy bien. Se mueve Arguello pero no se suelta. Había amagado. Excelente. Pero no terminó de concretar la soltura. El boxeador argentino. En el ataque. Tercer round. Jamal Francis. Que por ahora y de acuerdo al producido del Mosa Santos Iniciales. Está encaminándose a mantener su marca inmaculada. Aunque todavía queda mucha historia por contar. Estamos en la tercera vuelta de 10. Bien. Buen combate. Terna de jurado internacional. Un francés, un uruguayo. Y un panameño. El arbitraje es del argentino Gerardo Poggi. Buena izquierda de Francis. Muy bueno. Insistente con el jab. Vuelve a llegar el estadounidense. Se suelta González. Buena combinación de contra del norteamericano. Con el gancho de izquierda, el cross de derecha. Se planta a responder. Brian Arguello llega con la derecha boleada. Buen golpe del argentino. Parejo. Que ahí apunta con la izquierda. No pudo concretar la combinación. Una buena mano. Lindo acierto de Brian Arguello. Ese levantó su equipo de la silla. Es que va a tener que meterle el cuerpo al combate Arguello. Excelente. Para que no termine de convencer la buena línea técnica de Francis. Hay notorias diferencias en el alcance. También la estatura en favor del estadounidense de Miami, Florida. Claro. Muy bien. J-Lo. Es el entrenador. Excelente. De Dominic Francis. Que tiene el mencionado Pelón Rizzo como manager. Ajá. En la segunda pelea a 10 acertos que le programan a Dominic Francis. La anterior fue justamente la última. Que hizo mención Charito ante Manuel González. Cuando llega bien el gancho al cuerpo. Excelente. De la Florida. Que maneja bien la distancia. No se mete en el palo y palo. Gancho derecha. No sabe cómo elaborar su boxeo para ingresar en la distancia más conveniente. Ahí cruzó bien la izquierda. No ha logrado desordenarlo el argentino al estadounidense. Eso. Ha intentado. Hizo el esfuerzo pero no prosperó. Está viendo un buen combate. Está apostando a la precisión de sus golpes. Un buen rabo. Pero tira poco. Pensando en evitar la presión de Dominic Francis. Muy bien. Ahí falló la combinación de tres golpes. Que ensayó con dos yards y un cruzado. Excelente. Mucho golpe al aire en esta pelea. Están amarrados al clinch y lo propone el argentino. Suena la campana. Cuarto round. Comenzó. Arranca la cuarta vuelta. Bueno. Arriba el estadounidense. De acuerdo. Un buen throw. De boxeo de primera. Buena peca. En la segunda fecha del knockout a las drogas de la ATV. Un buen boleado. Zurda al cuerpo de Francis. Derecha boleada de Arguello. Que le rozó el mentón. Y la réplica vino. Un buen cruzado de izquierda. El peleador de Miami. Irá a verlo a Messi este chico. Seguramente. ¿Quién no? ¿Quién pudiera? Derecha fajida de Arguello. Muy bueno. A lo mejor forma parte de la barra del Inter de Miami. Dominic Francis con la zurda. Mucha imprecisión en esta pelea. Parejo. No se termina de armar el combate. Parejo. Insiste con el golpe recto izquierdo. Qué buena mano. El púgil de Norteamérica. Está trabajando con soltura, pero... Cross de derecha. Más allá de su dominio, no hay aristas destacables. Excelente. En el boxeo del púgil de los Estados Unidos. Genial. Arguello intentando con la izquierda. Y lo que hizo fue agarrarle la cabeza y ponerla bajo su oxila. Como quien lleva una pelota para jugar un picado. Claro. Muy bien. Se dentro de Reina ahora para Francis. Excelente. Intentó arrebatarse el barbollo, pero duró poco. Marca bien con la izquierda el cuerpo de Florida. Es superior, ¿eh? Es superior el visitante. Claro que sí. Por la técnica, porque... Buena guardia. No consigue llegar a destino con pulcritud, desprolijo. Buen bloqueo allí de Francis, del gancho zurdo que intentó arrebatarse. Retrocediendo permanentemente cerca de las cuerdas el argentino. Zurda. Gancho a la derecha. Tal vez lo mejor que ha mostrado esta noche Francis es su mano izquierda. Lo domina. Buena derecha allí. Claro. Lo sorprendió de entrada con esa derecha. Le vuelve a tocar el cuerpo con la zurda. Medio minuto le queda el asalto. Está viendo un buen combate. Bailotea Arguello. Piensa mucho. Puntea con la izquierda. Sigue yendo al frente Francis. Sin desarmarse, sin desordenarse, sin atolondrarse. Últimos 10 segundos. Excelente. Buena izquierda una vez más de Francis. Bolea las manos Arguello. No llegó con ninguna de las dos. Campana. Quinto round. Muy bien. Comenzó. Round 5. Casino Buenos Aires, la sede. Categoría pluma. Buena pecha. Comenzamos a transitar por el segmento final de la primera mitad de este combate. Que por ahora no nos ha brindado explosiones. Buen combate. Y el buen boxeo. La prolijidad de Dominique Francis. El entusiasmo de Arguello que no termina de soltarse. Pensando más en lo que viene que en lo que pueda producir. Ahí tocó bien de izquierda el bonaerense. Y luego volvió a apelar a la izquierda para salir de la zona de fuego. Le dijo a su rincón, Arguello es peligroso. Podemos escucharlo muy bien. Otro anticipo más de izquierda de Francis. Qué buena mano. En esta pelea el estadounidense está buscando la clasificación mundial. Cross de derecha. Cross de izquierda. Arguello trató de meterse. Excelente. En la corta no pudo de nueva cuenta. Domina el combate. Camina hacia atrás permanentemente el argentino. No puede encontrarle la vuelta a la pelea. Apareció con la izquierda, Francis. Muy bien. La mueve bien la zurda. Excelente. El de Miami. Falta un poquito más de pimienta a esa derecha. Ajá. Buen puño diestro del argentino, pero en respuesta vinieron cuatro golpes. Dos al cuerpo por parte de Francis, que vuelve a salir airoso del cruce. Buen ramo. Excelente aperto. Mucho bache tiene la pelea. Ahí toca Arguello de la afuera. Por ser una división relativamente chica, como la división pluma. Gancho de derecha. Con 57 kilos. Es lenta. Domina. La semana pasada hemos tenido el especial de los 30 años y 30 peleas. Acerca del título pluma de esta entidad. Ahí me ve. Un buen parate. Que disputó Pablo Chacón ante Fred Norwey en Mendoza. Y esta noche se viene Barrio Nubo, Verón, La Saga. Queda desenganchado, perdido a la pantalla de T-Sports. Jalón. Y luego como fastidió su arguello. Sexto round. De la local Zara, a Chen. Comenzó. La jornada donde en California perdieron antes del límite Javier Andino, el millonero, y el entrerriano Gustavo Bittu. Un buen cross. Arranca el round 6. Buena pecha. Apunta. Un buen boleado. Guerra. Brian Arguello. Sigue mandando la izquierda y la distancia de Dominique Franci. Buen combate. Dijimos que pretende el estadounidense arribar al ranking mundial de esta división. En el cual, como para comparar a una figura que hemos transmitido muchas veces en este ciclo, tenemos a Mirko Cuello, clasificado número 3 en el escalafón de esta categoría y en esta entidad, la Asociación Mundial de Boxeo, cuyo campeón es el británico Leif Wood, que hace unos días reconquistó el título al vencer a el mexicano Mauricio Lebronco Lara. Parejo. El ataque a fondo. Estará peleando en Uruguay, Mirko Cuello, próximamente. Sí, se va a pelear en Uruguay, cuando el árbitro para la pelea. Le saca un punto a Dominique Franci. Croce. Croce. Se ríe el moreno estadounidense. Excelente. No le hace mella a la renta que tiene. Genial. Por lo menos en nuestra tarjeta. Buena derecha de Arguello. Atención, que llegó el argentino, que gana un punto con la incorrección de Franci. Franci luego, bueno, metió la foto de su pelea. Muy bien. De los pocos golpes claros que pudo aplicar el bonaerense, que ahí le vuelve a raspar la barbilla. Le llega con la izquierda en ganchón, que ahí en 1-2 del estadounidense. Buena guardia. Le ha hecho otra vez de Arguello. Dijo presente en la pelea, incidencias que han ocurrido luego del descuento de puntos que le hizo Pollo a Franci. Excelente árbitro. De la izquierda es ahora del argentino. Llegó la zurda del estadounidense. Que cuando va a meter más presión, recibe ese jalón de Arguello. Y luego el puji local. Es advertido por el árbitro Pollo. Toca de izquierda a Franci. Ha cambiado el ritmo, Franci, por otra parte. Intenta ser más veloz. Está bien, un buen combate. Claro, le llegaron algunos golpes que no le han gustado nada a la estadounidense, además del descuento de puntos. Se lo tomó con una sonrisa, pero evidentemente le ha preocupado ese detalle. Por Dominic Francis. 13-0 con 9 nocados. Para el hombre de Florida. Excelente. 22 años para él. Y ahora... Palanca para abajo. Y la palanca de Arguello que recibe el menos uno. Séptimo round. A un 7 no cabo las drogas en el casino de Buenos Aires. Esto es Taze Sports. Esto es Taze Sports Play. Un buen cross. Como siempre con el mejor boxeo. Un buen apellido. Buena zurda de Arguello. Y la izquierda de Francis que lo manda a la lona. Dos, tres, cuatro, cinco. Lo maneja bien ese puño izquierdo. Siete. Ocho. Y esta vez el jab fue más que jab. Fue un golpe recto bien pesado. Y se fue al piso Brian Arguello. Una incidencia más destacada de la pelea. Vamos a ver si sale a rematar el estadounidense. Lo hace con izquierda, lo hace con derecha. Quiere responder el argentino. Otro jalón más. Se ha metido en un berenjenal de incorrecciones la pelea. Palo y palo allí. Eso es lo que vinimos a ver. Izquierda de Arguello. Zurda al cuerpo de Francis. Parejo. Se tiene que comportar con valentía el argentino. Ok, ok. Que buena mano. Porque ya... Está perdida la cosa en los puntos. Cruz de izquierda. Otra vez de Francis. Cruz de izquierda. Todo el tiempo lo anticipa. Excelente. Aprieta al norteamericano. Busca encerrar a Rebolla en su rincón. Otra. Zurda más. Domina el combate. Y una nueva palanca. Cometen correcciones y el que se termina perjudicando es él. Sí, sí, sí. Claro. Había metido una izquierda muy buena y luego lleva un jalón. Cuesta arriba para el argentino esta pelea. Ancho el cuerpo allí de Arguello. Buen golpe. Vestijado por su gente. Pero está abriendo más y más la boca el argentino. Buena guardia. Brian, nadie de Arguello. Sufriendo la pelea. Y ahora Francis se para como zurdo. No le salió bien la jugarreta de la estadounidense. Excelente. Su postura habitual. Tiene un buen ya absurdo. Para qué cambiar. Pecado de juventud. Buen trabajo el cuerpo. Del de Miami. Sintió la zurda abajo Arguello. Sin embargo. Guapo va y responde. Ya la absorción del argentino no es la misma. Ya le cuesta asimilar el castigo que va resignando. Está peinando un poquito más el pedal. Está bien un buen compadre. Le está imprimiendo más volumen a su golpeo. Zurda. Muy bien. Arguello no sale del letargo. Cross de derecha del estadounidense. Excelente. Últimos 10 segundos de la vuelta. La falla, Arguello, las contras. Se le ríe Francis. Y con el derechazo al... Octavo round. Hacemos un repaso de esta categoría. Ya dijimos que el campeón de esta entidad AMB es Liv Wood de Gran Bretaña. El rey de la FIB es otro rey. Vargas, el mexicano. Un buen aspecto. Perdón, el consejo es el rey Vargas. La FIB tiene como campeona el venado. Es el cuarto Rópez, otro mexicano. Y la OMB, la Robesi y la Ramírez, el cubano. Un buen combate. Cuando estamos ya transitando por el octavo asalto. En busca de un lugar privilegiado en el escalafón de la AMB. Boxean por un título regional de este organismo. Dominique Francis. Con ese particular pantalón de piel negra. Muy bueno. Guardas doradas. Ante el argentino Brian Arguello. Que tiene el rostro bastante inflamado. Cayó en la séptima vuelta el argentino. Remando de atrás. Sin embargo, no encuentra las variantes como para comprometer, inquietar al prolijo peleador invicto de la Florida. Retrocede Arguello. No sabe cómo atacar, acortar distancias. Lo vuelve a anticipar Francis con la izquierda. Le ha costado cambiar el rumbo de la pelea. Aunque sea de un asalto el argentino. No viene el combate. Absurda del estadounidense. Derecha. El cross de izquierda que intentó Arguello. Infructuoso. Claro. Ha boxeado tranquilo. El invicto en 13. Me refiero a Dominique Jamar Francis. El joven de 22 años. Arguello tiene 25. No hay precisión allí. Se para Poggi. Un minuto le va quedando al octavo. Izquierda arriba de Francis. Derecha al cuerpo de Arguello. Sin profundidad. Sin pimienta. Cambio de golpe. Llegaron los dos con el gancho zurdo. Pareció ser más recio del invicto de Miami. Sin embargo, despertó ese accionar al rincón del argentino. Claro, porque los dos tuvieron pimienta en ese cruce. Un condimento que no apareció demasiado en esta pelea. Aunque hemos apreciado el boxeo atildado, académico, con un jab veloz, preciso, de Dominique Francis. Que paso a paso está transitando su carrera. Y está haciendo aquí en Buenos Aires la segunda pelea a 10 asaltos. Para Arguello es la primera. Con lo cual ya estamos transitando por un distrito desconocido para el argentino. Que es castigado con la derecha a la frente. Ahí conectó el azul de Arguello. Pero enseguida vino la réplica. No penos, Raú. Comenzó. Hay que echar el resto en los últimos seis minutos. Bueno. Si esto quiere virarse. Nos referimos al argentino Brian Arguello. Bien abajo en las tarjetas. 80-71. Un buen boleado. Luego habrá que descontar los puntos. Uno para cada uno hasta ahora. Bien. Pero el control total es del estadounidense. Cuando Arguello llega con la izquierda. Atención. Atención que está mal Francis. Lo lastimó con el gancho de izquierda. Y luego se atolondró tanto que lo tiró de un empujón. Pero está transitando por el mejor momento de la pelea. Y ahora sí. Se va al piso. Dominique Francis. Y Arguello luego de tirarlo lo insultó. No se fue al rincón neutral. Increíble. Tenía que dejar todo para virar la pelea como una tortilla. Y lo está haciendo en un momento angustioso el estadounidense Dominique Francis. Cuando nada hacía prever lo que estamos viendo. Qué buena mano. La pelea que pasó de 0 a 100. En un santiamenio. Arguello. Proje. Desprolijamente. Pero con corazón. Va buscando. Excelente. Una hazaña. Buena izquierda arriba. Plamea Francis. Se pinchó Francis. Otra zurda más de Arguello. Y otra vez. Esa palanca. Que llega en un momento inoportuno. Dándole respiro a Francis. Que no tiene la consistencia en sus piernas que tenía al principio. Anda bamboleando el invicto. Increíble lo que ha pasado aquí. Arguello con la derecha. Arguello con la izquierda. Se encima mucho el argentino. Francis está agotado además. Derecha arriba. Izquierda en cross. De Arguello. Dramática situación. Apunta Arguello. Y falla con la derecha. Excelente. Queda bastante la vuelta. 50 segundos. Francis sacándose el atribuimiento. Como puede. Pero sus piernas no están firmes. Ahí va Brian. Derecha al cuerpo. Izquierda a la cabeza. Lo hace pasar de largo Francis. Tocó a través de zurda. El bonaerense. Tocó de meter su mano. Baja. Completamente su guardia. Le llegó a una izquierda del estadounidense. Un buen combate. Qué momento. Un buen brazo. No ha podido encontrar el ángulo propicio. Brian Arguello. Para poder hacer una diferencia aún más amplia. Llegó con la derecha recién el argentino. Se envuelve Francis. Se viene. La punta Brian. Queda en el camino con el cross. Se va terminando el anteúltimo asalto. Sigue presionando Brian. Peca derecha. Suena la campana. Décimo round. Y la campana. Ahí está. Comenzó. Se salía de la vaina Arguello. Sabe que la cosa está perdida en los puntos. Que tiene que noquear para quedarse con la victoria. Buen boñada. Y a Arguello va. Bueno es decir que tiene tres knockouts. Arguello. Ocho peleas profesionales. Busca con izquierda. Bloqueó Francis. Parece más recuperado el estadounidense. Respecto a su andar. Que fue muy vacilante. Muy bueno. Luego de la caída. Derecha arriba del bonaerense. Muy bueno. No, no, no. Otra palanca más. ¿Para qué? ¿Para qué? Dos diez le quedan. Raúl y a la pelea. Insiste Arguello. Tiene que desbordarlo. Toca. Pacón izquierda. Se mueve Francis. Francis ocupándose de mantener la distancia. De no dejar que golpee el argentino. Sabe que tiene un colchón de puntos que lo respalda en este sentido. Que no está obligado a arriesgarse. Puede conceder este round sin problemas. Genial. Ya se está yendo prácticamente la mitad de la vuelta. Llega Arguello con la izquierda. Devuelve Francis con el llama. Otra vez el zurdazo. El peleador de Granburg. Claro. El pico máximo de la pelea. Estuvo en el round pasado. Excelente. Va Arguello. Gol lea a la derecha. Oportuno paso atrás de Francis. Toca de izquierda al cuerpo. De Granburg. Derecha bloqueada. Pero... Buena guardia. Puede haber hecho efecto. Duelo de izquierdas. Llegaron los dos. Cerquita. Arañando la hazaña Arguello. Lo concreto es que logró cambiar la imagen Arguello en la parte final. Sí. Toca de zurda. Ya le van quedando pocos. 45 segundos nada más. Arguello con la izquierda. Arguello con la derecha. Otra zurda más del argentino. Domina. Se mueve Francis. Va para acá, va para allá. Domina. Sin tirar tantas manos ahora el estadounidense. Preocupado por conservar la ventaja. Está viendo un buen round. Y así se quedará con el invito y con la victoria. Un buen round. Se esfuman las chances de Brian. Ariel Arguello. Con las cejas inflamadas. Muy bien. Agrandado luego del noveno round. No pudo concretar en este décimo. Y ya se va la pelea. Últimos 10 segundos. Arguello apuntando. Arguello llegando con la derecha. Acomete el argentino. Toca otra vez con el puño diestro. Toca con la izquierda. Buen cierre. Y final. No hubo tiempo. Pero sí, como bien lo dijo Sergio Charito. Un notorio cambio de imagen para esta pelea. Y respecto al argentino Brian Arguello. Que completó la distancia ante el invicto de Miami. Dominique Llamar Francis. Señoras y señores, damas y caballeros. Esta apasionante pelea se resuelve en los números de las tarjetas. Tarjeta del juez Robert Lane de Francia. 95-91. Tarjeta del juez Guillermo Pérez Pineda de Panamá. 96-90. Y por último. Tarjeta del juez Luis Velásquez de Uruguay. 94-92. Ganador por decisión unánime. Y mantiene el invicto de Florida, Miami, Estados Unidos. Dominique Llamar Francis. Sufrió, pero se quedó con la victoria y con el invicto Dominique Francis. Puntos 10 a Brian Arguello.